Ámbito deportivo de manos de la señora Belén Mussolino. Exactamente, y para disfrutar del fútbol nos abocamos al mundialito infantil. Recordemos que la competencia formal de AFA, hay que decirlo, suspendió la Copa Argentina y la participación de Chipoleti el próximo fin de semana por Copa Argentina. Así que bueno, nos quedaremos sin Copa Argentina, seguiremos disfrutando de esto que nos encanta, de los más chiquititos. Y ahora nos vamos a Los Menucos, porque allí también hay subsede de la categoría 2004, la categoría central, y en la jornada de ayer comenzó toda la actividad, comenzó la pelota a rodar. Miren las gemelas de Tiro Federal, recordemos que hay equipos que son mixtos, que son integrados tanto por varones como por mujeres. Ahí estaba entonces la apertura oficial y en la sede de Los Menucos hay que decir que Tiro Federal derrotó 6 a 1 a Majin Nehuen, el equipo local de Maquinchao, que Racing de Uruguay también por el mismo resultado le ganó 6 a 1, pero en este caso a la Escuela Municipal de Los Menucos. Nosotros vamos a hablar solamente de la categoría 2004, que es la categoría central, pero también comenzó la actividad en los distintos paralelos. Por la zona 1, Batifondo de San Antonio Este empató 0 a 0 con Villarana, Patagonia del Bolsón derrotó 6 a 0 a Ferro de San Antonio. En más resultados nos vamos a Río Colorado, por ejemplo, y decimos que Barruñón derrotó 3 a 1 al local, que Independiente de Río Colorado también ganó, fue 1 a 0 frente a la Dela, que en la subsede de Sporman, de Choel e Choel, Nacional de Uruguay, derrotó 6 a 0 a Buena Parada, que no defraudaron, por ejemplo, los equipos que vienen desde AFA. Estamos hablando de Gimnasia La Plata, que derrotó 4 a 0 a Argentinos del Norte Azul en el plano del Metropolitano. Ayer, Estudiantes de la Plata derrotó 7 a 0 a Petroquímica, el equipo que también está participando de este Mundialito Infantil de Clubes, pero así como tenemos subsede en Los Menucos, también estuvimos visitando lo que está sucediendo en el Alto Valle con este Mundialito Infantil de Clubes, que recordemos, en algunas sedes desdobla sus tareas, tanto por la mañana como por la tarde. Nos vamos a Luis Maiolino porque esta mañana, en horas del mediodía, continuaba la actividad, mucho calor, mucho reparo y mucho cuidado en la hidratación de los chicos. Lo tienen los profes, lo tienen los árbitros que paran los partidos, más allá de que son encuentros mucho más cortos que los de la Primera División, porque la verdad es que hacía muchísimo calor en el Maiolino hoy a las 12, cuando tuvimos la posibilidad de pasar por allí. Recordemos que césped sintético, el calor y el caucho no son una buena combinación para los más chiquititos. Así que bueno, felicitaciones a la organización que ha prestado especial cuidado en esto, no solamente por los gases que se puedan emitir del calor del caucho con el sol, sino también por algunas lastimaduras, algunas ampollas que se le realizan a los más chiquititos después de practicar en un césped del cual no están acostumbrados. Mundialito Infantil de Clubes, seguimos paso a paso lo que sucede en los próximos días con este evento de tal magnitud. Bien, Belén, muchas gracias, me encantó ese resumen y vamos a seguir hablando por supuesto en esta edición y en edición central.